¿Qué pasa Borbe maníacos? Soy Borbeck y aquí estamos una vez más con OutBuddies. Vamos a ver qué hacemos hoy. Creo que vamos a intentar venir a esta zona de aquí y no sé si podía subir simplemente por aquí y entrar o si voy a tener que dar toda la vuelta porque esta zona de aquí era rara. Esto central estaba como separado. De hecho espero poder seguir. Imagino que con las burbujas de aquí tal vez podamos seguir, hacer un salto aquí para subir ahí y poder bajar a esta zona. Y si no podemos, tendremos que intentar subir por este otro lado y buscar otros caminos como esto que tal vez podamos hacer ahora también con las burbujas u otras cosas. Pero esto está más a mano así que creo que mejor si empezamos con eso. Vale, a ver si recuerdo. Vale, ya me acuerdo cómo se juega perfectamente. Así que seguro que todo sale bien a la primera. Y no tenemos ningún problema. Segurísimo. Vamos a ver de paso si encontramos algunos misiles extra porque no vamos a tope de misiles. Bueno, no sé. Ahora llevo 30, pero no sé cuántos. No sé si tenemos ya más de 30, me imagino que sí. Hemos conseguido unos cuantos tanques. Pues ahora que quiero misiles, pues va a caer vida todo el rato, pero bueno, ya sabéis cómo es eso. Vale, desde luego tenemos más de 30. 35. Vale, sale ahí a la derecha. Vale, y aquí, si no me equivoco, quiero seguir para la derecha, cruzar las puertas. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues nos queda un viaje un poco tranquilo. La cosa es que por aquí, o sea, es gracioso porque hemos conseguido la... El disparo de burbujas ese realmente no... No sé, en otros juegos lo sueles usar cuando consigues una mejora. Es en plan, ah, esto lo tienes que usar ahora mismo para... Espera, misiles. Uy, casi no te había visto. Es en plan, a la mejora, y aquí inmediatamente tienes el sitio en el que tienes que usarla para ver cómo funciona y demás. Y en paso, aquí tienes un par de pruebas para que te acostumbres a ello. Y patatín y patatán. Y aquí realmente... Bueno, me imagino que si nada más conseguir el arma hubiésemos ido para arriba. Igual tenemos que usarla ahí. Pero no... No sé, no... No es casi ni la misma zona. Vamos a tener que salir del agua para empezar. Muy bien, ¿no? Si es aquí arriba. Muy bien. Vale. Pues ya hemos entrado en calor. A partir de aquí ya todos los errores son culpa mía. Bueno, los anteriores también, pero... O no. Mierda. Si quedaba uno todavía. Bueno. Vale. Este era el sitio... Casi no lo he visto. Este era el sitio donde no podíamos seguir para la derecha. O sea, podemos subir por aquí, pero por ahí no podemos cruzar. Y... Aquí tenemos esto. Y llegamos hasta aquí. Y esto, por algún motivo, no nos lo podemos llevar, a pesar de que tenga todo el aspecto. Pero tenemos estos. Y estos pueden ser plataformas, supongo, para... Tampoco tenemos que llegar muy lejos. Entonces, vamos a... De hecho, ahí tenemos otra. Otra posible. Vamos a ver si sube ese. O ese. Lo ponemos ahí. Bueno, me... Ay, vaya, por Dios. Oye. Vale, podemos atravesarlos cuando están en modo burbuja. Vale, pues definitivamente con esto podemos llegar hasta aquí. Me pregunto si alguno de estos... Aquí no tenía... De hecho, incluso podríamos ir para arriba. Interesantemente, podríamos subir aquí con un poco de esfuerzo, supongo. Porque tenemos... Podríamos hacernos plataformas. No obstante, creo que voy a empezar por la parte de abajo. Vale, creo que quiero entrar por ahí, de hecho. Y aquí... ¿A qué recuerdo? ¿No había... ¿No había alguna mejora también? No, lo debí o soñar. Que sea el wishful thinking ese que llaman. Vale. Pero quiero un misil. Y un punto de guardado. Vale, voy a asegurar que está todo funcionando. ¿Sabéis? No sé, a la primera vez que guardo la partida. Y... Y me la cargo. Y el caso es que hacer... Siempre se me olvida hacer una copia de seguridad de este juego antes de empezar a grabar. Excepto es que tienen las partidas guardadas en un lugar un poco... Oculto. Vale, esos vuelven a aparecer. Así que si queremos cruzar, podemos hacerlo corriendo. Vale, la pregunta es... Quiero... Si bajo ahí... Mmm... Voy a meterme primero en esta sala por si es un lugar sin salida. Con un poco de suerte. Pero no tengo esa suerte. Vale. Vamos a ver si esto simplemente... Vale, esto va a conectar. Hola. Hola. Eh... What? Oye. Me ha tangado el juego ahí, eh. Primero, primero, primero me bloquea y luego... Hola. Otra vez. Qué demonios. Vale. Bueno, vamos a ver. Aquí deberíamos poder conseguir... Nada, aparentemente. Bueno, no está por la labor de darnos nada gratis. Vale, vamos a dejarnos caer. Uy, pero había algo ahí. Mmm, podría haberme dejado caer por ese lado y... Teníamos un tanque de misiles. Ah, qué putada. No tengo forma de llegar hasta ahí. Hasta que no tocas el suelo no recargas el doble salto, o sea que... Mmm... Hay algo más por aquí. Debería haber bajado primero con el robotín. Pero... Lo que hay. ¿Esto es algo? No. Vale, vamos a mirar primero para la izquierda. Izquierda. ¡Uah! Hola. Voy a morir. Voy a morir inmediatamente, además. Madre mía. Tal vez debería haberme lo esperado. Vale, las cosas como son. Tal vez debería haber... Haberlo visto venir. Vale, vamos a dejarlos caer por aquí. Y... Ahí está. Vamos a pillar esto. Son cinco misiles. Que probablemente nos vengan muy bien aquí, además. Vale. No me ha quedado muy claro. Vale. Pero la cosa aquí es que me asomo. Joder, es que el ácido ese... Uy, uy, uy. Tío. Me muero otra vez. ¡No! ¡No! ¡Me cago en la leche! Me he cargado uno. Y de repente me he tirado un cabejame. Eso es nuevo. También. Ese... Le voy a dar tiempo todavía a ver todos los movimientos que tienen. De lo rápido que me están matando. Es muy difícil esquivar esa mierda. Bueno, a ver. Igual no es difícil. Yo creo que esta nos la pasamos. La anterior ya ha estado cerca. Solo tengo que asegurarme... A ver, si le estamos haciendo daño. Pam, 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 pam. Y luego... Pues misiles. Y ya está. Cuestión de tirar unos pocos misiles. Y punto. Vale. Se pasa por intentar sacarles un patrón. ¿No? Lo que hay que hacer es disparar un montón. Vale. Y esto lo podemos abrir y rescatamos un par de Wazans más. Y a esto hemos venido. Esto es todo lo que había aquí. Todo lo contrario. Un premio. Pues sí. Vale. Bueno, no hay de qué. No hay de qué. No me ha costado nada. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Esparo cargado. Ah, bueno. Y claro. Si ya sabemos lo que tenemos aquí porque lo hemos visto. No voy a disparar todavía. No voy a disparar todavía porque creo que los necesito para subir. Muy buena esa. Ahí. Ah, sí. Así mejor. Tío. Me voy a morir con estas putas mierdas de bicho. Voy a morir. No me lo puedo creer. Vamos a ver si podemos curarnos y volver a intentar esto. Joder, por supuesto no podemos curarnos más que un punto de mierda. Vale, vamos a matar uno de estos sin problemas. Voy a apartarme. Y ahora cuando ese esté cerca. Buena esa. Buenísima. Es que, claro, si me pongo debajo me va a atacar. Así que tengo que ir con un poco de... Cuidado. Acabo en la leche. Necesito eso. Vale. Y este creo que es suficiente para... subir ahí arriba si lo hago medio bien. Efectivamente. Y ahora aquí cuidado con estos. Vale, lo mismo. Creo que puedo matar uno de ellos. Para ahorrarme desgracias. Vale. Y ahora solo quiero cruzar. Creo que debería haber matado al otro, de hecho. Así. Pensándolo fríamente, pero bueno. Igual si simplemente corro y hago así. No. No, no funciona. Malísima idea. espera que esa parte no quiero que me quede encima y realmente a ver. Tenía que haber matado al de arriba si quería quitarme uno. Vale. Igual ya está. No. A veces olvido que en este juego no hace falta... Hay otros juegos donde el doble salto solo lo puedes hacer en la parte más alta del salto. Vamos a decir. Este juego no es de esos. Y puedes hacer el doble salto donde te salga. Por ejemplo, cuando estás cayendo. Lo cual es muy conveniente. Uy, estos los voy a necesitar también para subir, ¿verdad? Cago en la leche. Eso era lo que quería evitar. Me equivoco el botón. Estoy muy cerca de morirme y es una situación que... No os voy a negar, no me gusta. Bueno. A ver. Ven conmigo. Vale. Antes de nada, eso no me hace falta para nada. Así que... Vamos a matarlo. No se ha dejado nada. Qué cabrón. Como tenga que volver a hacer esto... Voy a tener que volver a hacer esto. Creo que este primero podemos matar misiles. No, no quería misiles. Quería vida. Hostia, espérate. ¿Cómo subo ahí? Ah, desde el otro lado. ¿Llego ahí? Sí. Esto parecía algo, pero no. Lo que no sé es si llego... Ahí no parece que llegue. Ah, pues sí. Sí que llevo así. Vale. Y ahora... Espera, si me meto ahí a la izquierda, eso es malo. Eso es malísimo. Un momento, esto... Esto lo podemos cambiar. ¿Por qué? Misiles, ¿por qué? Esto es una idea malísima. No, así, así no. Pero, bueno, igual... A ver, luego podría... Sí, o sea, si lo hago un poco bien... Vale, ya podemos morir aquí porque apareceremos en esta pantalla otra vez. Qué desastre, chaval. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Nada. Vale. Veo que vamos... Hostia. Supongo que podríamos usar solo este para subir hasta aquí. Pero creo que la idea es usar este para subir aquí y este para rebotar aquí. Dios santo. Voy a morir ya. No voy a preocuparme mucho que me han muerto. Vale. Entonces, algo así... No quería... No quería que pasara eso. Pero bueno, estamos aquí al menos. Me ha dado un poco de vida el juego. Gracias, hombre. Estaba mirando la vida. En fin. Creo que lo he pillado, ¿no? Sí. Oye. Espera. Si lo puedo hacer aquí sin problemas. Vamos a ver. Ahí mismo. No me lo puedo creer. Bueno, sí que me lo creo. Es algo muy habitual. No sabía que era... Me había parecido que estaban como en verticales distintas, ¿vale? Buena esa. Buenísima. Cada vez juego mejor al juego. Madre mía. Tío. Eso era lo que quería hacer antes, joder. Vale. Voy a subir. Eso ha sido una mala idea. Bueno, no sé. Vale, casi me vuelvo a pasar. La madre que me parió. Vale, tú estás bajando. No me da. ¡No! No puede ser. No puede ser. Ah. ¿Por qué? Se lo he matado a uno de los dos, ¿no? El otro es súper lento. Eso es. Vale. Desde aquí puedo llegar a este. Vale. Y el de la izquierda es más rápido. Vale. Ya está. La primera. Casi disparo. Y no debería. Esto está hueco. Pero no hay nada. No hay forma de entrar aquí. Vale. Este creo que lo puedo matar. Lo malo es que no sé dónde está. Creo que le he dado. A ver si nos daba premio, pero parece que no. Ah, no me jodas. No me jodas que me hacía falta. Me hacía falta el fulano este de aquí para subir. Creo que no. Creo que puedo rebotar aquí. Es una idea malísima. Así, si lo hago mal, sobre todo, no quería rebotar así. A ver, ¿cómo hago esto? No. O sea, puedo hacer eso y puedo caer encima y sufrir un punto de daño, ¿vale? Y subir normal después, pero mi idea es hacer eso. El problema es que eso, pero más rápido. Vale. Vale, ahí tenemos. Santo Dios, ¿estos qué son? Vale, plataformas. Bien. Uf. Bien, vale, vamos a ver si podemos recuperar el control de nuestras vidas. Muy bien. Vale, entonces, ahora tenemos dos opciones. Podemos volver hacia la izquierda o ir hacia arriba. Hay algo más aquí. No me caeré, ¿no? Me cago la leche, casi me caigo. Vale. Queremos seguir con la verticalidad o volver hacia la izquierda. Igual, igual prefiero volver hacia la izquierda aquí. Más que nada porque parece que podemos como cerrar un poco el camino que hemos hecho hasta ahora. Tal vez, tal vez no, porque hay tantos pinchos aquí. A ver, ¿qué tenemos? Pinchos, bajada. Creo que queremos ir abajo, ¿no? Abajo, si hay solo dos salas. Así que probablemente haya premio bajando por aquí. Para bajar por aquí podemos entrar por cualquier lado. Vale, a ver si esto nos recupera un poco. Parece que no. Que efectivamente ahora que no nos hace falta vida, ya nada va a darnos vida. Es la suerte que tenemos. Venga. Bueno, de hecho, ahora que lo piso... Bueno, sí, sí, podemos ir por arriba. Podemos ir dando saltos por ahí y sufrir solo 7-8 puntos de daño por el camino. Pero bueno, vamos a empezar por esto. Vale, no me fío. Así que vamos a llevar a Robotin primero. Ya me imaginaba yo que iba a haber algo horrible. Pero aquí tenemos una mejora de algún tipo. Espero que no sea un maldito tanque de misiles. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me han dado mucho, ¿eh? Vale, un protocolo de Corridium. Hemos mejorado el nivel de hackeo, con lo cual ya podemos finalmente... Finalmente podemos hackear... Una subida que no recuerdo. Esta de aquí tenía cosas de nivel 2 para hackear... Entre otras cosas. ¿Y había algún otro sitio donde teníamos... Necesitábamos también nivel 2? Tío, hace mucho que estuve aquí, ¿eh? Esta es la ciudad de los Wothan. Está muy lejos. Ay, este salto al fin lo podemos hacer, pero... Es que estamos muy lejos de aquello. Vale. Espera, ¿dónde cojones estoy ahora? Aquí. Vale, entonces podemos volver por aquí, limpiar esta esquina y... podríamos volver al principio y... O sea, al principio de lo que hemos hecho hoy. ¿Y guardar aquí? Con eso nos hemos limpiado esta esquina del mapa. Vamos a ver. Imagino que eso será rápido. Pero ahora veremos. ¿Por qué? No puede ser. Puede fallar un disparo tan gordo, chaval. No lo entiendo. Bueno, de hecho, ¿sabes qué? Voy a venir aquí y voy a ver si me puedo curar un poco más con estos. Estos bichos que, fíjate, que básicamente están para curarte menos justo el que está nada más salir de la puerta, que es como el que puedes comerte si vas sin preparar, como era el caso. Pero en lugar de comerme ese, me he comido uno que venía a dos por hora. Te le ha faltado mandarme el buro fax. Vale. Ya está. La primera. No pasa nada. Uy. 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 Oye. Oye. Pero ¿cómo me meto ahí? Que no soy... Pero, tío, es que ¿cómo cojones voy a entrar? O sea, pero ¿cómo entro ahí? No tengo forma de dispararles. Es que fijaos cómo se pone esto de pelotas. ¿Qué? Este se ha comido dos misiles ya. ¡También me lleva una hostia! Pero qué injusticia, pero ¿qué es esta sala? ¿Cuánto voy a tener tanques de vida extra, por favor? Oye. Madre mía. Vale, aquí abajo se puede entrar o algo. Esto... Aquí hay más. Para que explote eso. Bueno, supongo que los misiles están para usarlos. Claro, decía mi abuela. Vale, pues tenemos... Tenemos Wazan ahí al final. Y creo que vamos bien... ¿Cuántos tesoros tenemos? Tenemos cinco tesoros, así que me imagino que podemos... La madre que me parió. Tío, ¿cómo ha dado ese bote? ¿Qué son esos saltos milagrosos? ¡No! Vale. Creía que eso se perdía, pero no, por ahí hay una plataforma, por suerte. Vale. No, no pasa nada, ¿eh? Podéis... No hace falta que me lo agradezcáis. Efectivamente, gastamos solo un tesoro, no depende del número de bloques ni nada de eso, que era lo que pensaba al principio, por algún motivo. Podéis reiros de mí. Pero no lo tenía muy claro. Vale, pues no parece haber absolutamente nada más útil en esta sala. Bueno, suponiendo que los Wazan sean útiles, ¿cuántos llevamos ya? ¡Llevamos 15! Es un buen número, supongo. Vale, pues... Pues, pues, pues... Tenemos una mini sala aquí debajo. Me imagino que es solo un túnel o algo así. Uy. No es solo un túnel y no solo eso, sino que... ¿What? Ah, no, coño, vale, creo que estoy viendo la sala debajo. ¿Esto tiene algo? Parecía, pero no. Bueno, no sé. No. No, aquí simplemente no hay nada. Esto es solo la parte de atrás de los bloques del otro lado. Tampoco. Vale, entonces, mi plan... Creo que este... Es que... Puedo venir por aquí arriba y buscar el siguiente punto de salvado que a saber dónde está. O podemos venir por aquí, pero si vengo por aquí tengo que volver a subir por esta parte... Esta parte. O, técnicamente, podría subir por aquí y ir para la derecha, que probablemente sea más rápido. Y además, luego esto lo podemos hacer nadando. Vale, vamos a ver por aquí qué tal se sube. Vale. Vale. He saltado para despegarme. Vale, aquí teníamos todos estos. Y lo que queremos es meternos por la derecha. Bien. Lo he logrado. ¿Y en serio? Si nos metiamos por aquí no hay absolutamente nada. Esto... No, o sea, si te metes aquí no hay nada. Este rincón no tiene nada. Es solo un rincón que hicieron. Vale. Vamos a guardar aquí. Y... joder, he muerto 11 veces en total. Las cuales hoy que he muerto 6. 6 no, 5. Creo que he muerto de las 11 que llevamos. Qué muertes más tontas. Vale. Pues... A ver cuánto llevamos de episodio 30 y pico minutos. Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Quería hacer esta serie con episodios de unos 40 minutos. El problema es que no sé dónde vamos a encontrar el siguiente punto de guardado. O sea, puede ser que el siguiente punto de guardado esté aquí o aquí o... o aquí. Vale, pues vamos a dejarlo aquí por hoy y... nada. Seguiremos la semana que viene con más OutBuddies. Desde entonces, como siempre, adiós. Música ... Música